¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a la muerte de Sojourn. Después de dos años siendo meta este personaje, siendo el mejor hitscan del juego, uno de los mejores DPS del juego, nunca ha bajado del tierra, ahora le ha llegado el nerf definitivo. Vamos a explicar muy rápido lo que ha ocurrido con Sojourn y por qué ahora mismo es prácticamente injugable. Injugable en el sentido de comparado con cómo estaba antes, ¿vale? Porque creo que no es mala del todo, creo que quizás está a la altura de Soldado 76, que ya sabéis que en algunos rangos no es malo del todo, pero le falta muchísimo para competir con otros hitscans del juego. Vale, lo que le han hecho, en resumen, por si no entendíais el cambio, es que antes Sojourn hacía 130 de daño máximo y 30 de daño mínimo con el disparo cargado, ¿vale? En función de su energía. Ahora lo que le han hecho es que básicamente la energía que estáis viendo en pantalla, por ejemplo el 35, pues eso es el daño que haremos. Por ejemplo 25, ahí hemos hecho 25, entonces escala de 1 a 100. Lo que han hecho ahora básicamente es que ahora tú, digamos, el disparo secundario de Sojourn va escalado con la energía que pone en pantalla. Por ejemplo, si tenemos 55, haremos 55 del disparo. Esto también en función de la distancia, o sea, no es lo mismo meter 65 a corta distancia que a larga distancia que perdemos daño con la distancia, ¿vale? Entonces hemos pasado de hacer 130 de daño máximo a 100. Son 30 puntos de daño menos, que también escala con el headshot, también es menos headshot, por lo tanto. Entonces es un nerfeo muy tocho. ¿Y en qué se nota? Pues se nota, por ejemplo, en Tracer, que ya no la matamos de un tiro. O sea, a Tracer ya no la podemos matar de un headshot. Básicamente, Sojourn no one-shotea absolutamente nada en el juego. Ni Tracers, ni Widow, ni nada. Es más, a Widowmaker, pues también es un counter directo ahora, porque básicamente ya no podemos hacer lo típico de cargar un disparo súper cargado, flanquear a una Widowmaker y hacerle pumba, y dejarla a uno de vida a lo mejor, y rematarla con un tirito. Pues ya no podemos hacer eso con tanta eficiencia, ¿vale? O sea, ahora dependiendo de la distancia a la que estemos, no vamos a poder matar Widowmakers. Entonces, es un buffo indirecto a Widowmaker, porque va a costar mucho matarla, la podemos matar de cerca, pero a distancia lejana, que es donde se coloca Widowmaker, pues no vamos a poder. ¿Y qué le han dado para compensar este pedazo de nerfeo? Porque es un nerfeo muy tocho. Pues le han dado básicamente que todos los disparos, vamos a quitar un bot de aquí en medio, todos los disparos ahora atraviesan, ¿vale? Por ejemplo, me disparamos a esta Widow, y veis que le hemos dado también al bot de atrás. Esto es bueno, esto está roto, esto es inútil, ¿vale? O sea, en cualquier circunstancia, es una tontería. Está hecho para que cambies totalmente el playstyle con Sojun. Ahora, cuando queremos disparar a gente, con Sojun ya no queremos buscar un DPS, buscar un support y hacerle el duelo, sino que queremos disparar al tanque y matar a lo que haya detrás, o darle a lo que haya detrás. No tiene ningún sentido, o sea, le quita totalmente la gracia al personaje. Y ojo, ¿eh? Que no me parece mal que Sojun esté ahora mismo en un peor momento, porque ha estado en meta durante 11 seasons. Lo que no me gusta es que creo que la han dejado muy inservible en muchas situaciones, y creo que se han pasado un poco. O sea, podrían haberla nerfeado progresivamente un poquito hacia abajo y haber conseguido un punto intermedio interesante. El problema es que Widowmaker sigue existiendo, y Widowmaker sigue teniendo un one-shot, pero tiene un one-shot que, en mi opinión, también es muy injusto. Entonces, no entiendo, no entiendo por qué han hecho esto. También tiene un pequeño buffo en la Ultimate, y es que carga los disparos más rápido, pero bueno, total, los disparos hacen muchísimo menos daño. Creo que podemos pegar un tiro más en la Ultimate, pero vaya, no es mucha diferencia. Podemos spamear mucho, pero ya os digo, hace que el personaje... O sea, a mí lo que me enfada de todo esto es que no es que se nerfee a Widow, a Sojun, perdón, es que le cambian el playstyle a un playstyle más aburrido, menos skilled y mucho más monótono. Un poco lo que hicieron con Hanzo, ¿no? Con el tema de Hanzo que le quitaron el one-shot en la flecha, pero a cambio le dieron más hitbox en la flecha y también le dieron que la estorma rural tienes cada menos tiempo. Entonces, es como que hicieron a Hanzo mucho más aburrido, porque ya no matamos de un tiro, pero lo hicieron mucho más spammer. Un héroe mucho más de pegarle al bulto y mucho menos asesino. Y es un poco lo que le ha pasado a Sojun. Así que muy probablemente Sojun se vaya a ver opacadísima por héroes como Cassidy, se va a ver héroes como Echo que le van a poder hacer el duelo muy fácil, Farah le va a poder hacer el duelo muy fácil, Mei que ha mejorado el disparo secundario, ahora es un sniper, va a hacerle mucho daño también, Widowmaker sin duda se la revienta, ya el duelo no está a favor de Sojun, y más o menos la dejaría a la altura de soldado, ¿vale? No es tan mala porque sigue teniendo la E, sigue teniendo un slide que es muy potente, han mejorado también el disparo secundario, disparos un poquito más rápido, entonces a media distancia Sojun no está mal, ¿vale? O sea, no está tan inútil, pero le ha quitado mucho la gracia del personaje, es a lo que me refiero. Así que bueno, dicho esto, vamos a jugar una partida con Sojun y ya está, gente. Sojun se acabó, ya no hay más meta de Sojun, ahora habrá otras cosas en meta, pero Sojun desaparece del meta. Por fin, en verdad, ¿eh? Por fin, 11 seasons después. Madre mía, les ha costado, ¿eh? También te digo, todo esto, y yo siempre seré un defensor del 5 vs 5, creo que es lo mejor para el juego, en muchos aspectos, pero todo este problema de los one shots y de que el juego sea mucho más rápido y mucho más difícil, es un problema derivado de quitar un tanque. O sea, Overwatch 2 es mil veces más difícil que Overwatch 1, a nivel de skill que necesitas para jugar. O sea, yo me veo un gameplay mío de Overwatch 1 y digo, ¿estaba jugando fatal? En plan, ¿me veo jugar muy mal? Pero al mismo tiempo veo que hago cosas, porque al final tienes dos tanques, tenías mucha protección, si fallabas no estabas tan castigado, casi tenía un stun, ¿sabes? ¿Qué quiere decir? Una flash que le tirabas al suelo y lo dejabas inmovilizado. Y sostuvo toda la vida, ¿eh? Esa hombre estaría muerta. Esa hombre estaría muerta antes del parche, gente. Me deprimo. Estuve... He estado leyendo a Shockwave comentar algunas impresiones sobre Ash... Hay sobre... Sojun, perdón. Y comenta un poco, en general, que no le... O sea, que el cambio es un nerfeo. Eso es obvio. Pasas de hacer 130 de daño a 100, de máximo. Pero, que a lo mejor ya no quieres buscar el duelo contra DPS y quieres buscar más el punish del tanque. ¿Sabes? Quieres buscar más el castigar al tanque enemigo, de alguna forma. Porque tienes mucho daño de spam ahora. Mucho daño. Hay una sombra. Hostia, ¿este sitio? Mira qué sitio. Este sitio mola, ¿eh? Es como un poco el de Havana, ¿no? El de Widow de Havana. Pero aquí se puede subir casi todo el mundo. Ahí va, me han tirado. ¿Aquí me puedo subir? ¡Ojo! Porque tiene muchas rutas de flanqueo muy guapas, ¿eh? Este mapa. ¿Habéis visto que estaba a mitad de vida, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Veis? Castigar al tanque. Voy a probar de meltear mucho al tanque. En verdad, tampoco le voy a hacer demasiado, ¿no? Pero... Lo de que la bala se atraviesen... Es un poco una tontería, ¿vale? Es como súper anecdótico. O sea, a lo mejor lo de que la bala atraviesa... Primero de todo, ¿no te da feedback? Porque nunca lo vas a hacer intencional. Nunca vais a ver en la feed que vas a matar de colateral. En plan... Con el poquito daño que hace... Un tiro cargado de Sojun. Casi nunca vas a ver en la feed una kill de colateral. Ya no se veía antes con la ulti. Eso es lo primero. Y si metes un tiro cargado y das a más de uno... Pues a lo mejor dices... ¡Oh! Pues en vez de hacer 100, he hecho 200 de daño a un target. O a dos targets. Me ha cargado mucha ulti. Pero no te das cuenta. Es como un feedback muy raro. Me he gastado del salto. Un poco mal. Me he quedado vendidísimo. Ay, pensaba que tenía otro tiro. ¡Uy, qué buen orbe! ¿Ves? O sea, lo que os digo... Ahí le he pegado un tiro a un tanque. He traspasado a alguien. ¿Le he dado a alguien de traspasar? Ni idea. Ni idea. Ahí también le he pegado otro tiro. ¿Le he dado a dos personas? No lo sé. Eso es a lo que me refiero con que te da poco feedback, ¿no? La acción de disparar y traspasar gente. ¿El rey atraviesa escudos? No, gente. No, no atraviesa escudos. O sea, es como la ulti. Es como la ulti. Y el low de vida ese tío. Ahora sí que es verdad. Que spamea muchísimo el... El disparo secundario, ¿eh? El disparo de la ametralladora he spameado mucho ahora, ¿eh? Meltea mucho tanques. Tienes dos balas más por segundo. Contra Widow no tienes prácticamente nada que hacer. Pero bueno, ahí está. Nice. 19-0, ¿eh? Chilling. ¡Un juego! Play of the game. Sí. Los héroes se vuelven más de spam. O sea, al final es acostumbrarse, ¿no? Pero... Ahí he escuchado a la Widow. Justo la aquí ve. Le tienes que pegar unos tiritos antes, ¿eh? Porque si no, no la matas a la Widow de un tiro. Antes sí que la matabas de un tiro. Sí estaba cerca. ¿Qué cambios tiene Sojourn? En resumen, los cambios que tiene es que haces menos daño con el tiro cargado, pero el disparo de la ametralladora es un poquito más rápido y que ahora todos los tiros cargados se atraviesan. Ese es el cambio sustancial. Y que la ulti también se carga un poquito más rápido cada bala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!